Hola, hoy vamos a ver cómo crear un evento calendario en Vivo V23 para hacer lo tenemos que encontrar y abrir la aplicación calendario. Vamos al siguiente y he entendido porque bueno, tenemos que pulsarlo porque usamos la aplicación por primera vez y ahora pulsamos aquí para crear un evento calendario con tutorial objetivo vamos a elegir un evento añadimos un título decidimos si el evento va a durar todo el día o no pues si no podemos elegir el día en la hora que se va a empezar y acabar el evento puede durar dos días tres días toda la semana da igual decidimos si se va a repetir o no por ejemplo todos los meses podemos añadir ubicación notificación para quitar la notificación hay que pulsar aquí podemos elegir un color y añadimos una descripción guardamos y aquí tenemos nuestro evento que se debería repetir cada semana y si es verdad o cada mes cada mes perdona aquí pulsamos para ver las informaciones sobre ese evento podemos editar el evento o eliminarlo y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo